Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país. Estamos aquí, ya listos para llevarles las imágenes del desfile de la independencia en la ciudad de Nueva York. El desfile de la ciudad de Nueva York. Aquí estamos ya en la ciudad de Nueva York, el aeropuerto de La Guardia. Estamos llegando y nos dirigimos a donde va todo el mundo, a San Vicente, donde va toda la gente. Estamos acá, hemos llegado con cuatro horas de vuelo más o menos desde Denver. Y aquí vamos, aquí vamos caminando para encontrarnos con los camaradas que van a estar realizando el día de la independencia. Acá en la ciudad de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo pierdas! Estamos llegando a esta hermosa ciudad. Que veas las imágenes del mural. Aquí la ciudad. Estaremos llevando minuto a minuto cada detalle del desfile. Quienes participan. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus autores? ¿Y quiénes son? ¿Los artistas? ¿Héroes? ¿Guerreros? ¿Combatientes? ¿O podría decir hombres autores que participaron en la guerra de El Salvador? No te lo pierdas. El próximo video ya será entrevistando camaradas y entrevistando personas que tienen que ver con la guerra. ¿Qué va a suceder ahora, mi Sargento? ¿Para dónde va? Buenos días al público en general. Soy el Sargento Campo Salamanca. Y estamos pues haciéndole invitación a todos para que puedan asistir este día al desfile militar. Conmemorando los 200 años ya, ¿verdad, mi Sargento? De la independencia. ¿202? 202 años de la independencia de toda Centroamérica. Esto tendrá lugar sobre la quinta avenida. Empezando ahí desde la Michigan hasta terminar en la tercera avenida ya, donde va a ser el festival. ¿En qué estado? Estado de Nueva York. Ciudad Brentwood. ¿Quién lo organiza? Este evento lo está organizando la Cámara de Comercio de Central Iceland. Y bueno, ellos nos hicieron la invitación a Hispanic United Veterans, en la cual pues se hizo extensiva. Tenemos gente de... del DMV. De Virginia, Maryland y Washington, me parece que quiere decir DMV. Están gente de Colorado, como usted mi Sargento, gracias por venir desde allá. Gente de Houston, Texas, de California. Y bueno, en fin, militares, veteranos militares que residen en toda la Unión Norteamericana. Me hablaban al principio que viene gente hasta de Canadá, ¿verdad? Y también van a ver agentes de la PNC. Oh, sí, se me olvidaba. Por primera vez en un desfile militar acá en Nueva York, tenemos el privilegio de contar con la... Con la ley, vamos a decirlo así, con la ley de El Salvador, que es la Policía Nacional Civil. Gracias a ellos por haber aceptado la invitación. Y bueno, ahí nos vemos amigos, amistades y algún veterano que vive en esta área y tenga su uniforme y quiera ser parte de este bonito convivio, de este bonito desfile. Pues no pierda la oportunidad, que allí se la damos. Hay que lo esperamos ahí, sobre la Michigan y la quinta avenida en Becho. Ahora ya pronto vamos a tener derecho a ciertas cosas. Mami, ve aquí en esta cámara. Saludos. Pero los jeeps no son modificados, solo son los levantados. Nos encontramos con mi sargento Reyes Cárdenas. Un líder militar, un hombre de los medios de comunicación. ¿Cómo estuvo el viaje hasta acá, mi sargento? Pues fíjese que por voluntad de nuestro señor estuvo bien, tranquilo, venimos con tiempo y aquí estamos ya listos para el desfile. Ahí lo hemos visto coordinando también las paradas o las que se reúnan, los de la unidad de la sexta. ¿Usted estuvo en la quinta o en la sexta? No, estuve en la sexta brigada de infantería. Y vimos una formación de la sexta que usted había estado apoyando. Les quisiera enviar un saludo a todos los veteranos que están allá en El Salvador. Bueno, gracias por estos medios, mi sargento. Gracias y voy a aprovechar enviarles un gran saludo principalmente a las fuerzas especiales de la sexta brigada de infantería, base del manguito, fuerzas especiales y a todos los de la sexta brigada en general. Lo lleva en el corazón, mi sargento. ¿Cómo dice? Lo lleva en el corazón a los de la sexta. La sexta brigada y la sección de recondo, comando y provee de las fuerzas especiales de la sexta brigada de infantería. Un saludo hasta donde se encuentren. Viene llegando mi mayor, ¿cómo estuvo el viaje? Ahí nos ha tocado venirnos en tren para poder llegar hasta acá. Comandante general de la Asociación Salvadoreña. ¿Ya vio a mi sargento López Martínez o todavía no? Ahí está ahorita. Ya, ya, ya vino. Qué bueno, hombre. Ya estamos listos para celebrar este desfile en honor a nuestro país. Qué bueno. Ya el pueblo está preguntando cuántos militares han venido de El Salvador. Y le digo, todos venimos de El Salvador porque todo es nuestra cuna. Nos van a ver ahí todos formados. Qué bueno, hombre. Aquí estamos, mi capitán. Ah, mi sargento López Martínez. Tenemos también y Doradea. ¿Dónde está Belardo? Buscando, buscando, buscando. Ok. Requeño. Aquí estamos. Vamos a... ¿Qué dice? Un saludo a todos los camaradas. Sí, hombre. Un saludo muy especial para todos los camaradas que lo están visitando y viendo aquí en New York. ¿Cómo es? Brengu. Brengu, Nueva York. Vamos a celebrar aquí el 15 de septiembre. Mucho orgullo. Todo un Viri Arce. Todo un Viri Arce. Reacción inmediata. De reacción inmediata. Ok. Donde la nación lo requiera con la espalda y la justicia. Tan rápido como un rayo. Con valor, sacrificio y lealtad. Estaremos primero los del Arce. Vive El Salvador Arce. Ok. Luna. Saludos. Mándemele un saludo al pueblo y a esos veteranos y a los hombres que desfilaron el día de ayer. Un saludo para todos ellos. A todos los veteranos. Y un saludo para todos los veteranos que están en El Salvador. Principalmente al DM4. DM4. Y al departamento Morazán. 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 Un saludo para todos ellos. ¿A qué unidad le mandamos un saludo especialmente? Bueno, yo pertenecía al Batallón Cacahuaté, que en la Cuarta Compañía. Que bueno. Bueno, si alguien me ve, pues aquí estamos representando. Chóqueme la mano. Soy tercera compañía del Batallón Morazán. Oh, eso está bien. Gracias. ¿Pero dónde vive usted? ¿Aquí? Para el Marino. ¿Y usted? Sí. 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 Salud especial a todos los veteranos. Mis Arento. Mucho gusto. Me siento contento. Acabo de llegar aquí a la zona donde va a iniciar el evento de este día en Nueva York. por Long Island específicamente. Y necesito ir a buscar un cafecito porque si no voy a caer con patatú. Ja, 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 ja. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sí. Véles de camarada. Vamos a ir a traer algo de comer. Vamos a ir a tomar. Espérense. Mami. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Mami. ¿Dónde quedó? Mami. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Mami. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Miren a quién me encontré aquí. A mi Sargento Hipólito. A un lado de las Azulitas. Mi Sargento Hipólito Rodríguez Díaz. ¿Dónde quedó? ¿Lo conocimos? Sí. ¿Lo conocía solo en audio? Sí. Ahora ya nos estrechamos ahí las manos. Que mire, qué buen hombre. Saludos. Déjeme tomarle una foto. Mami. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ella es. ¿Dónde quedó? ¡Dónde quedó! ¡Dónde quedó! ¿Dónde quedó? Es la sobrina de López Martínez. Así es, ahí me parece. Yo vi una moita verde por aquí. Un saludo a los amigos de veteranos allá, a Salterio, a todos los que acérquense un poquito. López, un gusto saber de cada uno de ustedes que estamos todavía aquí dando guerra en este mundo. Aquí estamos porque aquí es todo suerte. Nos encontramos aquí con un comando belloso. Miren, por mi patria cualquier cosa. En cualquier lugar, ahí ya. Ese es un comando. Por mi patria cualquier cosa en cualquier lugar. Ahí ya. Sabemos muy bien la quinta compañía, la cuarta, la segunda, la primera. Hombre de reacción inmediata que no les importaba. Cualquier cosa en cualquier lugar. Así es, cualquier cosa en cualquier lugar. O la patria. Poina Verdes. Nosotros estamos enviándole un saludo a todos los hombres del comando belloso. Que están allá en El Salvador. Señor veterano, somos todos. A donde quiera que se encuentre un belloso y uno que haya sido militar. Mi respeto para cada uno de nosotros. Ahí ya. Comando. Ahí ya. Vamos ahí. Para acá, para acá. Uno, dos y tres. Los veteranos, pero miren. Si usted quiere acercar o alejar. Un saludo, niña. Me voy. Se quiere acercar. Uno, dos y tres. Muy bien. Incluso un saludo. Adelante. La visión. Sí. Es interesante. S Network. Desde la visión. Desde el periodicamente que entra de se 마음에. Desde el departamento. Estamos aquí. Podemos, desde el mes. Desde el mes. aquí vemos se está armando ya el bloque de la formación a avisar esto vamos a iniciar en estos precisos momentos el vídeo oficial del desfile así que vamos para mí ser parte del desfile de la independencia de américa exactamente 202 años ya de ser libres y quiero agradecer por este medio de su canal esta visión y también tenemos aquí el canal de mi camarada mar del platero y estamos dándole las gracias a todos y cada uno de los miembros que nos representan acá como salvadoreños en este desfile gracias camaradas por venir ustedes tan largo y gracias a todos les pedimos a la gente que viene a hacer video de la ciudad de Evo que viene por acá en el área de aquí podemos ver a todos los que están al pueblo salvadoreño vean este es donde comienza donde comienza y donde se va a realizar el desfile va a estar más gente más público aquí pueden ver cómo va a estar encabezado del desfile militar cívico de la independencia de el salvador aquí pueden ver los voluntarios los escouts todo el mundo las azulitas haciendo su práctica lo que nos distingue a salvadoreños ese color que nos distingue a todos aquí están los uniformados todo está listo todo está mi mayor portando uno de los pabellones mi cabo julito lobo quien encabeza la marcha aquí lo podemos ver un comando dm4 mire un boina negra de los hombres que andan allá en el íbano con las naciones unidas y aquí vemos también a mi sargento celaya portando uno de los pabellones a mi sargento ascencio y a mi sargento luna que lleva la pura vida saludos especiales mi sargento un saludo para especial para todos los veteranos que nos encontramos aquí en este bien este desfile y un saludo para todos los veteranos en el salvador también muchas gracias vamos a tomar la foto con ustedes los sonidos nosotros vimos el salvador y todos les quedamos 7 4 4 2 3 4 5 6 5 6 6 6 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!